¡Se baila el dueño del salto! ¡Claro, claro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Espérate, voy a ver! ¡Ven 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 a ver! Este samba va a cantar No me creas malandana. Solo les quiero enseñar cómo se arma una jarada. Va terminando la guitarra. Va rellenando su voz. Presten todo su atención que así comienza la farra. Que el disco se sube en jarra para encugar la garganta. Que cuando este samba canta, convence a propios extraños. Hace más de 40 años, los tuyos, que no veo jarañar como era de acostumbrar en los tiempos que hoy evojo. Y aunque me tomen por loco, solo les quiero enseñar. A la luz de un amparín. Y una guitarra mañosa. Salía la negra irosa al improvisado ring. Es un negro. ¡Ey! 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 Un negro al fin. ¡Ey! 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 ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate, Lucita! ¡Párate! ¡Ay, ay, ay! ¡Bajito, bajito! Un sacerdote y no es cuento. Que por el cercado viera bailar una marinera grita fuego violento. Fuego interior que enardece. Cadera que miel destila y el suave vaivén se besa. ¡Ay, qué rico! Manos trúbulas. Que estrujan con fervil gracia el pañuelo. Mientras en el suelo los pies dibujan. Como una dulce quimera que en el cielo se realiza. Baila. Canto. Copa. Risa. ¡Eso! ¡Eso, señores! ¡Eso! ¡Eso es una marinera! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Ay, 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 sin ninguna, sin ninguna novedad, ay, 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 por ser guía, por ser guía de tu santo, en casa de Peredo, ay, 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 hoy estaremos en casa de Peredo, ay, 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 hoy estaremos cantando marineras, ay, 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 caranearemos en casa de Peredo, ay, 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 hoy estaremos, hoy estaremos sin, caramba, cuanta alegría, hoy estaremos sin, caramba, cuanta alegría, ay, 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 ay ¡Viva! 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 ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Lima estaba dividida en 52 quirones, aparte de los solares pasajes y callejones. Lima estaba dividida en 52 quirones, aparte de los solares pasajes y callejones. Lima estaba dividida en 52 quirones, aparte de los solares pasajes y callejones, aparte de los solares pasajes y callejones. Lima estaba dividida en 52 quirones, aparte de los solares pasajes y callejones. Lima estaba dividida en 52 quirones, aparte de los solares pasajes y callejones. Una de donas, de renas, cadenas, canto de lujo que el mar se lujo a andar a andar. De villanillo, de puente a la ría que la concesó. Que viva yo el peredón del cielo favorecido. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños felices, deseamos a ti otra vez. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños felices, deseamos a ti. Que el cielo calla una palma con letras de oro que dice. Que en el día de sus santos, que los cumplan muy felices. Que el cielo calla una palma con letras de oro que los lujos. Que el cielo calla una palma con letras de oro que dice. Que el día de sus santos, que los cumplan. Que el cielo calla una palma con letras de oro que la concesó. ¡Gracias!